En el sexto matiz del negro, procedente de las venas de este pulpo mineral, iridicente, entre grito y grito, va espesando las arterias que se frenan en el borde de la cuenca terrena. Al quinto matiz del negro, que se cuela de las almas que murieron del esplito, ataviado, en la boca del destino, te sutura entre las piernas y las cosas a lontananza con un hilo de marfil. Es el cuarto matiz del negro, que se forma de los restos de una gota incandescente, engrosado, con los versos, te sulfura con sus aros y recoge con el viento fino polvo de la cera del lumen. El tercer matiz del negro, no se ausenta ni se olvida de los sueños de los males, impaciente, en los campos, va buscando penetrarte por los ojos en tus miedos y borrando los finales. El segundo matiz del negro, es naciente de esperanza de los últimos instantes. Insoportable. Al ahogo del delirio, todo vuelve de su origen con un baile que se burla con sus danzas arrogantes. En el último matiz, solo encuentras la pureza, solo sientes la tristeza, de la muerte, y el final. ¡Viva el medio del desbotenar! ¡Viva el medio del desbotenar! ¡Viva el medio del desbotenar!